Muy contentos por hacer el primer desembarco en Puerto Iguazú con este objetivo interesantísimo que es realizar un diagnóstico previo de la realidad en materia de niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad y riesgo social en Puerto Iguazú porque próximamente, dentro de los 6 o 8 meses aproximadamente, se estará poniendo en funcionamiento el hogar de día, es la segunda con esta característica en toda la provincia de Misiones, la primera fue y está en funcionamiento en la ciudad de Posadas con 3 años de funcionamiento, es una institución dependiente del Ministerio de Salud Pública en lo operativo y en lo funcional de la multilateral de políticas sociales de vicegobernación. Así que lo que hemos realizado en el día de hoy, en forma conjunta con el Secretario de Gobierno y con el Director de Acción Social, convocar a todas las ONG, asociaciones civiles y personal propio del Estado provincial, nacional y municipal que esté trabajando en materia de niñez y adolescencia para en forma conjunta empezar a unir y atar cabos de cada trabajo que se está haciendo individualmente y en estados estancos, digamos, para entre todos realizar un macro diagnóstico de la situación y de la realidad en Puerto Iguazú y después ya focalizarnos en lo que sería esta institución y la puesta en funcionamiento. Por supuesto que esto también implica no solamente un diagnóstico de la realidad y de la situación de la niñez en Puerto Iguazú, sino también de la estimación de recursos humanos necesarios para la puesta en funcionamiento, recursos materiales, de equipamiento para garantizar también la continuidad en el tiempo. Hay que entender que esta, si bien es una institución, organismos del Estado provincial, es creado en el marco de una ley provincial con recursos propios, que independientemente de las figuras encargadas de la dirección, esto debe permanecer en el tiempo, entendiendo también que lo que nosotros buscamos es garantizar la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, en este caso en situación de vulnerabilidad o riesgo social.